Presenta tu Mutualista Integral. SMI. Es tu salud. Ya, señores, con su propia presentación tenemos con nosotros más felices que están. ¿Qué hace Fede? Bueno, muy bien, acá estamos prontos. Elogiado por Juanchi hoy en el arranque del programa. Como siempre. ¿Qué le pasó? No, no, dije, a ver, el que más sabe de todos nosotros sobre fútbol. Por lo menos dice. Mirá, te voy a decir una cosa. De fútbol, por suerte en el Uruguay, la gran mayoría entiende. Bien. Después están los que están más en el dato del día a día. Exacto. Que es diferente a saber de fútbol. Exacto. Yo creo que el fútbol lo vemos todo más o menos parecido en día general. No hay que hacerse campeón. No. Salvo los que saben. Yo no me hago lo que saben. Salvo los que saben de verdad. No, los que saben de verdad son muy pocos. En serio te digo. Los que saben de verdad. Los que hablamos de fútbol somos muchos. ¿Tabare sabe de verdad? ¿Tabare sabe de verdad? No sé, nunca tuve la chance de hablar con Tabare. Está buena la pregunta. No, es que nunca tuve la chance de hablar con el maestro largo y tendido. Bueno, pero lo escuchás. Lo escuchás. Ve los planteos que hace. Bueno, de repente no es lo que más me gustan los planteos que hace. Sí me gustan mucho algunas disertaciones que ha hecho. Pero he escuchado de repente otros entrenadores que me gustan cuando hablan de fútbol. Además podés saber y equivocarte en el planteo porque los equipos no te funcionan. ¿Fueste en moto ayer a las piedras? ¿Viste cómo estoy? Tata brava la crema. Bueno, Fede, ¿qué nos dejó? No, fin auto igual. Divino el estadio Juventud de las Piedras. ¿Qué nos dejó? Fájaro Leoco. ¿Qué nos dejó esta fecha penúltima? La fecha dejó a River por un lado con victoria sobre Peñarol y a Liverpool del otro lado con victoria sobre Rambla. Los dos están punteos en el intermedio. Acá estamos viendo un poco el show de goles de la fecha. Gran momento de Plaza Colonia que hay que destacarlo. Le ganó a Cerro Largo 3 a 1 y Plaza llega con posibilidades a la última fecha. Tiene 13 puntos. Este intermedio efectivamente revivió a varios equipos, ¿no? Bueno, yo te diría que los que más crecieron fueron Liverpool, Plaza, que lo han aprovechado muy bien el campeonato y River. Y River, y bueno, 3 equipos menores aprovecharon. Claro, para River sería clave ganarlo el torneo. ¿Por qué? Porque hoy no está en ninguna de las copas. Y si River lo gana, se mete ya en la Sudamericana. En cambio, hay equipos que de repente igual lo tienen perfilado. Liverpool hoy apunta más a la Libertadores que a la Sudamericana. Liverpool se puso a 5 de Peñarol y de Cerro Largo. Lo echaron por ese festejo que estábamos viendo a Waterman. Sí, en el final. Se lo gritó en la cara. Bueno, hubo goles muy lindos en la fecha. Vamos a repasar un poco los resultados. Victoria de River 1 a 0 sobre Peñarol. Plaza 3 a 1 a Cerro Largo. Empate 1 a 1 entre Boston River y Progreso. Este es el empate de Racing y Wonders 2 a 2. Acá va a estar el gol de Diego Arizmendi. Este es el remate desde afuera de Arizmendi que se desvía. Y termina siendo el 2 a 1. Después lo va a empatar Nacho González en la hora. Nacional que le ganó 2 a 0 a Juventud de las Piedras. Liverpool 2 a 1 a Rampla. Defensor Sporting 3 a 1 a Danubio. Y Fénix 1 a 0 a Cerro. Este es un gol precioso también de Rosso. Van a observarlo, mirá. Qué lindo. Desde atrás. Y ahora después vamos a ver el de Georgian que si ese es lindo. El de Georgian es más lindo. Queda una fecha para terminar el intermedio. Y bueno, como decía, de un lado está River con 12 puntos, Nacional con 11, Peñarol y Progreso con 9. Y del otro lado Liverpool tiene 15 puntos, Cerro Largo y Plaza tienen 13. O sea que si Nacional no gana el Clásico, a River le alcanza con un empate para ser campeón. Para llegar a la final, perdón. Para llegar a la final. Todo se dio para Nacional, ¿no? Sí, sí. Todo se dio para Nacional. Se dio para Nacional el hecho de que, bueno, se ponen a 2 puntos. Claro. Subió en la anual. Claro. Pero todos nos enfocamos Nacional. Pero ojo que River, perdón, que Fénix se puso a 3 de Peñarol y Cerro Largo. Porque Fénix tiene 37, está 1 de Nacional. Fénix también se pone. De verdad. Y nadie mira a Liverpool, pero se puso a 5 de Peñarol y Cerro Largo. Así que el campeonato se apretó. Se apretó. Peñarol perdió la ventaja, podemos decir eso. Exacto, Peñarol perdió la ventaja y se apretó. Desaprovechó Peñarol. Peñarol podía haber llegado con una diferencia de 8 o 10 puntos en esta etapa y perdió todo eso, ¿no? Yo no recuerdo que Peñarol alguna vez gane un clausura, una apertura y después no le pasa algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que son muchas las ventajas deportivas que termina dando, ¿no? O sea, cuando vos repasás las ventas de Peñarol y los refuerzos no van de la mano. Y ves lo que le pasa en el partido, que lo que falta sobre todo es gol. Y ves que arranca la Liga Española y el Toro Fernández ya es la primera fecha. La manda a guardar. Pero vos fíjate. Ah, pará, perdés el 9. Perdés un volante por afuera que estaba jugando muy bien. Perdés mitad de la saga titular. ¿Querés ganar un tricampeonato? El lateral. Y no reforzás. Es un papelón. Para mí es un papelón lo que está pasando. Sí, lo que le ha pasado a Peñarol es... Pobre Memo López, ¿no? Pero se preocupó más de los aspectos económicos. Yo creo que hay ventas que Peñarol no tenía el poder de decidir. No, definía el grupo Casal, se fue para el fútbol de Brasil. En el caso de Lema, sí. La peleó, no llegó. En el caso del Toro Fernández ya estaba el negocio hecho. En el caso de Brian Rodríguez es imposible decir que no. No, pero reforzate de otra manera. Y en el caso de Darwin Núñez es casi lo mismo. Yo creo que donde se falla, en los planes alternativos que el equipo tenía que sustituir. Trajo a Bascal por Lema. Se apostó más a Enzo Martínez en ese momento, que era también un pibe que venía de abajo. La salida lateral izquierda, trajeron un lateral que era suplente en San Lorenzo de la Argentina. Que hoy se mete como titular, que es Gabriel Rojas. Y arriba, vos fíjate que terminaron jugando jugadores que en la apertura eran suplente de suplente. Porque ni siquiera eran jugadores que iban al banco. Acevedo o Gastón Rodríguez. Muchas veces quedaban fuera del plantel. Y ahora se transformaron en el jugador titular para acompañar a Viatri. Y Viatri, que para mí fue la figura contra River, no es un nueve goleador goleador. Hace gole, pero no es un nueve goleador como Bergesio. Es su debe. Si fuera un nueve goleador, estaría en Europa, Viatri. Exacto. Pero juega muy bien. Al equipo lo hace jugar muy bien. Por afuera quedaron jugadores que llegan, pero no definen, como Lores o como Canovio. Tienen problemas para cerrar jugadores. Para cerrar Canovio. A Peñarol le está pasando eso en esta etapa del campeonato. Él sabe raro un gol abajo del arco. Trajo a Riascos. Trajo a Riascos. Y hace 15 días que está en Uruguay y todavía no está pronto para jugar. Entonces también ahí hay otro tema, ¿no? Que son los jugadores que vos traes del exterior y que no llegan para jugar. Ojo que a Nacional no le sobra mucho. De hecho, a Nacional ayer para mí gana exageradamente 2 a 0. Era para ganarlo 1 a 0. Y en el final incluso tuvo algunos inconvenientes en el cierre del partido. Pero dos lindos goles. Un golazo de Bergesio de tiro libre. Y un golazo también del Bochita-Cardachio de afuera. Vemos el gol de Georgian. Vamos a ver, yo diría, el gol destacado de los uruguayos en el exterior. Del año. El de Georgian de Arrascaeta. Flamengo le gana al Ceará 3 a 0. Y esta definición, ¿no? Es chilena. Para algunos chilena, para otros tijera. Mirá, le pegó bien para atrás. Es espectacular cómo impacta la pelota. Es media lateral, pero chilena. Sí. No es la tradicional chilena, pero... Qué golazo. Es impresionante, ¿eh? De la trayectoria que hace la pelota, además. Ah, sensacional y bueno... Puskas es el premio del gol del año que se entrega por FIFA, ¿no? Sí, Puskas. Igual ya están los nominados para este año. No, yo no estaba. Y iría para la temporada que viene. Está bien porque hay uno de chilena que es parecido a este, pero que es en la obra entre los Puskas, que no sé si no le ganaba. Así que, que compita con otro. Bueno, Georgian de Arrascaeta que está viajando en este momento porque se viene la revancha entre Flamengo e Inter por la Copa Libertadores. No tienen descanso, pero un gol extraordinario. Dentro de los jugadores de la selección, preocupación por la lesión de Cavani. Salió a los 14 minutos, un golpe en la cadera. Y esta semana tiene que estar la lista final de los jugadores que van a jugar por Uruguay, los partidos amistosos. Suárez afuera, Godín muy comprometido y probablemente hay que ver qué pasa con Cavani. Digo esto, por más que son amistosos, generalmente cuando se contrata a Uruguay, como que estos tres nombres quieren que estén en la lista, ¿no? Muchas gracias. Antes de irte tengo otra pregunta para vos. A ver. De tu vida personal. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces te tocó fideos con salsa de tomate y queso? Pocas. ¿Pocas? Sí. ¿Más que, menos que a tus nietos, que a tus hijos? A mis hijos seguramente alguna vez. Pero no, en casa siempre funcionó muy bien el 2, 7, 11, ¿viste el delibre? Resulta que el otro día, tarde o temprano, apareció la madre. Mi madre, mi madre, la antiabuela. En el espacio de recetas. Y la receta fue los fideos al agua, la salsa de tomate al micro para calentarla directo y mucho queso. Mucho queso. Esa es la comida para no perder tiempo. Y seguir jugando con los nietos. A mí me encanta. Esa cosa bien sencilla así de los fideos. No, no. Pero aparte cuando me contaron cómo querían hacer nada, le digo, pero justo a mi madre que no pasa por la cocina, le digo, ¿no? Kika, ¿no? Kika, la antiabuela. Le mandamos un beso a Kika. Pero es divina con los nietos y sobre todo el poder dedicarle el tiempo. Igual ya le hice el reclamo porque yo no me acordaba que cocinaba, pero... No, qué mal. Ya me llamó y me dio... A ver, me tuvo 15 minutos al teléfono. La ataca. Pero mirá que yo en 1978 y en 1981... Y tampoco estás desnutrido, así que ya me encajó todo. Comieron y crecieron. Nadie, no tuvo ningún problema con sus hijos. Hasta la próxima. Chao. Presentó DirecTV. Preparate para vivir DirecTV sin límites. Ahora con DirecTV Go incluido en tu plan. Y vamos a ver qué están preparados.